saludos amigos y amigos de qué belleza de oferta les voy a mostrar cómo usted reclamar su revlon try on mate en la aplicación de ibotta si no ha bajado todavía la aplicación de ibotta es bien sencillo vas a ir a tus aplicaciones vas a ir a tus aplicaciones a tu app store y vas a buscar la aplicación de ibotta se llama así hay bota vas a introducir el código de referencia mío para que cuando tú hagas tu primera reclamación te regalen 10 dólares y así también tú puedes hacer tu referencia a tus amistades utilizando el código de referencia s f e i n g e le repito s f e i n g e bueno ahora le voy a enseñar cómo hacer esto fácil y sencillito vamos a buscar la aplicación de ibotta ya aquí vamos a ir así bien es porque nosotros lo compramos en si bien le vamos a dar instó luego que tengamos aquí vamos a buscar reblón dice que aquí está le vamos a dar al signo de más y le vamos a dar verificar que lo tengamos que el producto que nosotros antes yo siempre escaneo producto en la tienda para asegurarme que el producto califica para él ahí está barcode match así que vamos por aquí ya dijo que sí que es que ella puede utilizarse sin problemas una vez estemos por aquí vamos a verificar ok ahora sí miren todos los casas para que hay por eso se los puedo enseñar en un próximo vídeo y todo vamos a chequear si de casualidad tenemos algo para acá y ni el que fue lo que compramos tan y él no tenemos nada para ganar otra cosa que compramos fue el orial l'oreal no creo que tengamos cashback para l'oreal no no tenemos cashback y lo otro que compramos fue para la línea de chips chip hydro no tenemos tampoco nada así que vamos a hacer la reclamación sumir recibido aquí dejándonos llevar por la línea dice que si tenemos toda la información que necesitamos en nuestro recibo lo importante que aparezca el producto le da sumir y si le dices que sí y ella te va a leer automáticamente ahí este no era pero hace un segundo escaneé el que no era digo que sí que voy para atrás es este disculpen que gestor aquí vamos look good lo importante que se vea la tienda todo lo que usted compró y hasta aquí hasta estas líneas de reciclaje lo que usted tiene que subir le dice use anything ahí está le dice que sí y si ella no le identifica el producto te va a pedir escanearlo pero en esta ocasión nos va a estar devolviendo 5 dólares con 25 centavos ya que hay otra oferta de 25 centavos al subir cualquier recibo así que le vamos a dar cashback 5 dólares 25 centavos y ya tenemos nuestra ganancia de esta compra 5 25 y me encanta si usted quiere saber más sobre esta aplicación de hay bota no dudes en preguntarme aquí en la cajita de comentarios actualmente no sé si tenemos algunos bonos déjame verificar ahí está la referencia bueno están todos estos bonos pero no tengo bonos bonos para yo completar no no tengo bonos vamos a ver este fue el último bono que pude activar desde mil seis y me dieron tres dólares al momento no tengo para hacer más bonos y si usted quiere subir algún otro recibo miren todos los productos que tenemos cashback lo bueno de hay bota es que también te dan cashback por cualquier marca miren aquí le das a en el item y te va a subir estos dos por el momento pero siempre tienen diferentes todas las semanas ellos cambian y aquí están bien en 60 centavos un dólar en los se recuerdan que la semana antipasada hicimos una oferta buenísima con pañales pues fue con la ayuda de la aplicación de hay bota aquí están todos los productos y tú quieres saber más de la aplicación solamente déjame saber aquí en la cajita de comentarios con mucho gusto yo te voy a hacer un videito explicándote nuevamente cómo puedes aprovechar esta súper belleza de oferta bueno mis amores ahí les dejo la información espero que todos pasen una linda tarde y nos vemos mañana en un vídeo más aquí en qué belleza oferta bye